salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy les hablaremos acerca de uno de los alimentos que nos pueden ayudar a mantenernos más joven y nos ayudan a no envejecer y uno de ellos es esta maravillosa fruta llamada arándanos ya que esta fruta contiene altos niveles de fibra vitaminas y minerales además te ayudan a prevenir las enfermedades cardiovasculares y la diabetes a curar la cistitis frenar los resfriados y fortalecer las defensas de nuestro organismo ya que los arándanos también son una fuente de antioxidantes que protegerán tu cuerpo tu organismo y tu cerebro así como también tu piel por eso es importante que todos debemos de conocer que frutas que hortalizas o legumbres que debemos de consumir para mantenernos siempre sanos y así prevenir ciertas enfermedades que al pasar de los años empezamos a afrontar por eso le invitamos a que usted siga nuestra página salud para la gente de mi tierra ya que en ella usted encontrará valiosa información en el campo de la salud pero recuerde que nuestro objetivo es promover la salud porque su salud es lo primero que Dios me lo bendiga no le digo adiós sino un hasta pronto no le digo no le digo no le digo